A puro dato Raúl, esta mañana en este caso con una encuesta elaborada por el INDEC acerca de las 500 empresas más grandes del país. ¿Con qué resultados Raúl? Esta es la encuesta, primero déjame aclararte, es la encuesta nacional de grandes empresas. Esto ya se hace hace unos cuantos años, hace aproximadamente 10 que un equipo especial del INDEC trabaja en este tema. La encuesta se hace y se conoce con, digamos, con cierto retraso. Recién estamos conociendo los datos del 2011, pero permite tener una radiografía interesante de lo que pasa con estas 500 grandes empresas. Por ejemplo, que el 23% del valor agregado, es decir, de lo que se produce en el país, pero solo del área industrial y comercial, porque la parte agropecuaria no la toma, se produce en estas 500 grandes empresas. Es decir, hay una concentración importante de lo que son los valores que se producen en empresas que son claves, obviamente, en cada uno de estos sectores. Que un año como el 2011, que fue un año de fuerte crecimiento de Argentina, un 8,9% creció el PBI. Estas empresas vieron crecer alrededor de 30%, tanto sus ventas como lo que significaban los salarios que pagaban. Ahora, cuando empezamos a ver dentro de estas empresas qué pasa, por ejemplo, con el empleo en un año de fuerte crecimiento, de muy buenas utilidades, de alto valor de facturación, nos encontramos con algunas sorpresas. Por ejemplo, que las primeras 8 empresas de esta serie de 500 no creció el empleo, no generaron más empleo, sino que por el contrario, hubo una caída de 1.800 puestos de trabajo en estas empresas que son las más concentradas entre las grandes. Cuando, si tomamos 100 empresas, ahí sí vemos que hay un crecimiento del empleo, 32.000 nuevos empleos en estas 100 empresas. La conclusión sería, empresas grandes, pero medianas grandes, son las que generan mayores puestos de trabajo. Pero menos empleados. Las más concentradas. Pero menos empleados. No, vos sabés que, inclusive, tomando el dato promedio por empresa, entre las 100 están en un promedio de 3.700 empleados por empresa. Entre las 8 principales, es decir, nos vamos bien al tope de la lista, están en 2.900 empleados por empresa. 3.700 contra 2.900. Lo cual quiere decir que mayor tamaño de empresa, mayor concentración económica, no es sinónimo de mayor cantidad de empleo. Y esto lo está revelando una encuesta muy seria, muy severa, que hace un equipo de profesionales de investigador del INDEC, que, te digo, merecen el absoluto respeto de la forma como trabajan. Claro, vos sabés que, justamente, parecería ser que estas producciones del INDEC, que mejor se hacen, son las que menos difusión tienen. Son de las que menos se hablan. Quizás porque no tengan la novedad de que es el dato de anteayer, es un dato de año 2011. Pero me parece interesante para conocer la realidad y el comportamiento de estas grandes empresas, que, en definitiva, son las que manejan buena parte, o, por lo menos, se quedan con buena parte de lo que produce el país. Gracias, Raúl.